de tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente momentos de reflexión con el evangelista internacional julio delgado dios te bendiga la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura de los versos 9 y 10 en el capítulo número 4 de la segunda epístola del apóstol pablo a timoteo que dice procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a tesalónica crescente fue a galaxia y tito a del masia hoy quiero llamar tu atención porque luego de haber culminado parte de mis ejercicios espirituales para este día comencé a realizar notas sobre la base bíblica para hoy y al analizar las mismas pensaba en cómo tantas personas en la actualidad se encuentran batallando con la soledad desde hermanos en la común fe hasta ministros que actualmente están ejerciendo alguna función pero de igual manera están desamparados en total abandono luego de sentirse utilizados y peor aún decepcionado cuando haces mucho por otros y al final de cuentas en tu necesidad te encuentras solo en muchas ocasiones escondemos la realidad de lo que vivimos por no exponer ante otros lo que hemos estado experimentando desde los malos tratos hasta el incumplimiento de promesas solo por el hecho de no ser malinterpretados en cuanto a lo expresado ni mucho menos ser objetos de burla o ser catalogados como llorones o una persona que se queja por todo en las 13 cartas escritas o atribuidas al apóstol pablo es muy raro el dar lecturas a las palabras que el mismo pablo escribe a timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta para el mundo quien escribe estaba a punto de morir como un fracasado para algunos son el desahogo de un padre a un hijo mientras que para otros en el discurso de alguien que estaba próximo a morir viviendo en soledad pero que exclamó el señor estuvo conmigo al detenerme a pensar en la situación y en las palabras de pablo mientras estaba bajo la custodia de roma este había sido abandonado siendo ya un hombre entrado en edad un fiel servidor en una ciudad ajena lejos de su casa rodeado de enemigos y en peligro de muerte es curioso cuando rumiamos las sagradas escrituras y encontramos en ellas que pablo en sus epístolas habla tres veces de un hombre llamado demás en su carta a filemón pablo se muestra muy escueto y lo menciona como colaborador en cambio en su carta a los colosenses se expanden el ojo para el resto de sus colaboradores excepto además y en su segunda carta a timoteo le dice demás me ha desamparado cuando analizamos en el griego la palabra traducida como desamparado esta significa abandonar completamente con la idea de dejar a alguien en una situación extrema en pocas palabras pablo le está insistiendo a timoteo que se apresure a verlo pronto pero no con las manos vacías porque estaba en una situación extrema hablando de la intensidad del momento y le pide que traiga el capote que había dejado en troas y los libros mayormente los pergaminos a fin de mantener su mente activa y no estar ocioso en medio de la soledad pero a la vez le da la triste noticia a timoteo de que demás lo había desamparado amando al mundo hombre de dios que me escuchas y mujer de dios que analizas esta reflexión a veces una persona se aleja de su entorno social involuntariamente pero este no era el caso de pablo crescente fue a galacia y tito a del masia pero sólo lucas estaba con él y pedía que le traeran a marco porque era útil para el ministerio ya que tíquico lo había enviado esfuerzo y alejandro el caldedero le había causado muchos males y por consiguiente exhortaba a timoteo a guardarse también de él quizás alguien al igual que demás a pablo te ha desamparado a fin de llevarte a una situación extrema pero lo más importante es creer y entender las palabras de pablo cuando dijo el señor estuvo conmigo si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional julio delgado para tus eventos campañas conferencias o consejería llamando al 4 0 7 7 91 41 23 o visitando el www.juliodelgado.org gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida